San Pablo es un guerrero y hace lo que puede y si le dejan escribir, aunque esté en la cárcel, pues escribe. Y anima a los efesios a luchar, a ser magnánimos, porque seguimos al rey de la paz, sí, pero que no ha venido a traer paz, sino guerra. Y esto es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos, que nos tenemos muy protegiditos, que no les pase nada, que todo sea bueno. Lo importante es que tengan salud y que sean profesionales. A nuestros hijos los tenemos que educar para la guerra y decirles, desde el día uno de su vida, desde que los bautizamos, para que se armen, porque esta vida es una guerra. Pero si yo soy pacífico, bueno, que seas pacífico es bueno. Yo soy pacifista, eso es malo. Si eres pacífico es bueno, si eres pacifista eres malo, porque te han declarado la guerra. Y si te han declarado la guerra, más te vale defenderte. Si un país nos invade, pues podremos decir, me gusta la paz, pero si quiero la paz para mis hijos, tendré que defender mi país. Si un delincuente viene a mi casa, pues tendré que defenderme. Y si digo que soy pacifista y que no voy a hacer nada, pues te van a robar la vida y a tus hijos. Nos han declarado la guerra. Mundo, demonio y carne.